La Universidad Tecnológica desarrolló una conferencia sobre el espacio digital y el análisis de tráfico que ingresa a los sitios web. El objetivo es que los estudiantes conozcan las plataformas para extraer datos para las empresas en las que trabajarán en el futuro. El análisis del espacio digital en la web sigue tomando importancia, sobre todo para las empresas. Por ello, la Universidad Tecnológica busca brindar conocimientos adicionales a todos sus estudiantes en torno a esta materia. Tratamos de comprender a nuestro cliente a través de eso para poderle brindar soluciones más acorde a lo que necesitan. Empiezan a nacer otros cargos, como por ejemplo el web analytics, que se encarga de ver todo lo que está ocurriendo en internet. Con las tecnologías de la información y la comunicación, crece el tráfico en las páginas web, por lo que se busca incentivar a los universitarios a explorar otras áreas de desarrollo. Es como dejarles un granito y ahí como que despierten la curiosidad intelectual para que sepan que hay otros mundos y que hay un mundo extenso en el internet para poder ser inspirador de nuevos cargos en el país. La conferencia estuvo dirigida a estudiantes de diversas carreras, pues según el experto, en la era digital todas las disciplinas están conectadas. Ahora viene un cambio grandísimo que es la multifuncionalidad dentro del trabajo, que pueden haber gente de diseño gráfico cooperando con gente de ingeniería en sistemas, cooperando con gente de ingeniería industrial, cooperando con gente de mercadeo, todos en un mismo puesto y trabajando por un solo fin. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.